La Sociedad Rural de General Paz se siente complacida nuevamente de estar recibiendo a todos ustedes en este día en la oportunidad de desayunarse la séptima fiesta provincial del Búfalo. En este momento me sale agradecer a todos los que de alguna u otra manera hicieron posible que esta rural hoy tenga esta impronta, a estas habitaciones, a estas instalaciones y a lo que hicieron también que las fiestas del Búfalo sean una realidad de nuestro pueblo. Así que en primer lugar no quiero olvidarme y recordar principalmente a la persona que fue quien nos donó este predio donde tenemos nuestro predio ferial, al señor de Nero Nardi, para quien pido un fuerte aplauso. También otra persona que hizo bastante para que en el Búfalo, la fiesta del Búfalo en Cacaticia, capital provincial del Búfalo, fue el señor Carlos María del Llano. También para quien pido un fuerte aplauso. El agradecimiento especial siempre a la Asociación Argentina de Criadores de Búfalo, en la persona de su presidente, el señor Carlos Boguera. También el agradecimiento especial al interés municipal, el doctor Jorge Mesa, a la Comisión Directiva de la Sociedad Rural, quien me dio mandato para recibir nuevamente un otro periodo de dientro de la Comisión Directiva. Y finalmente, agradecerle a todos por su presencia. Desearle que tengan una muy buena jornada y sean todos ustedes bienvenidos. Gracias.